Hola muchachas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a mi canal Dulce Hogar. Para las personas que van llegando, mi nombre es Dulce. Les agradezco mucho por darle play a mis videos. En esta ocasión voy a estar haciendo un cuadro decorativo para esta temporada que viene navideña y espero que sea de su agrado. También me gustaría que se quedaran a ver el video completo. Esto nos ayuda bastante, así es que acompáñenme a verlo. Los materiales que voy a estar utilizando se los voy a estar diciendo en el transcurso del video. Lo primero que voy a estar realizando van a ser unas berries para la decoración que le voy a estar poniendo al cuadro. Voy a estar utilizando bolita de unicel. Estas las compré en Parisina. Venía el paquetito de esta forma. Me costó $9 pesos. Voy a ponerle resistor y diamantina blanca. Recuerden la decoración que yo voy a estar utilizando este año. Va a ser blanco, dorado, madera y un poco de rosita. Le voy a estar metiendo el alambrito a la bolita de unicel. Y por la parte de afuera le voy a estar poniendo una gotita de silicón para que no se vaya a salir. Y por la parte de afuera le voy a estar poniendo una gotita de silicón para que no se vaya a salir. Y ya que tenemos la cantidad deseada de las bolitas. las voy a estar enrollando con cinta flora para que le dé como el efecto de la pata verde ya que tenemos nuestras berries o bolitas de unicel vamos a estar juntándolas de esta manera el chiste es que no queden como así sino que queden así como separadas con la misma tela floral con los cotonetes voy a estar haciendo algo parecido pero van a simular como que son los botones de la flor de algodón lo voy a estar cortando a la mitad así a este no le voy a poner diamantina así los voy a dejar le voy a poner a uno una gotita de silicón en la patita así y le voy a meter el alambre para que se pegue y y y y y y ¡Gracias! Nos va a quedar de esta manera, de esta voy a estar realizando dos, yo tengo mis dos ramitas que van a simular los botones de la flor de algodón. Ya por último voy a hacer unas florecitas de algodón, voy a estar ocupando una piñita, es natural, le voy a estar arrancando los, pues los petalitos o no sé cómo le digan, es más fácil con la mano. Son estos y voy a hacer como un reguilete o no sé, una cruz o los voy a estar pegando. ¡Gracias! Y nos quedan así las florecitas de algodón. También voy a estar ocupando una guía de esta, le voy a estar cortando algunas ramitas. Ahora sí ya tenemos nuestros materiales para empezar a decorar. Voy a estar ocupando un cuadro, le estuve quitando el espejo. No lo quise pintar ni nada, me gustó mucho el detalle de que tiene aquí como de tela de yute y el color pues está muy bonito. Entonces así lo voy a estar dejando. En una esquina le voy a estar pegando esponja, es esponja floral. Y le voy a estar metiendo las ramitas. Y le voy a estar pegando. Y le voy a estar pegando. Ya que tengamos la noche buena pegada, vamos a estar agregando las bolitas blancas. Y así nos vamos a ir con la decoración que estuvimos haciendo anteriormente. También voy a estar pegando unas piñitas. También voy a estar agregando unas piñitas. Esas piñitas las tengo desde el año pasado. Las tengo decoradas con diamantina en color blanco. Y esferas en color blanco también. Esas esferas eran en tono café y yo las estuve pintando con aerosol y le agregué también diamantina. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigas, si llegaron hasta el final de este video, recuerden suscribirse y las que ya están suscritas, no olviden dejarme un dedito arriba, esto me ayuda bastante. Así es como va a quedar nuestro cuadro decorativo. Si fue de su agrado, lo pueden realizar ustedes también en mis redes sociales, les voy a estar dejando mi Instagram para que me compartan fotos y cuando haga el house tour voy a estar subiendo fotografías de las que me enviaron. ¡Gracias! ¡Gracias!